Demostrativo de cuán generosa puede ser la naturaleza cuando de buenas prácticas se trata, el empleo de la energía solar para la generación de electricidad en esta llanura camagüeyana apuesta por convertirse en una alternativa noble y ventajosa para la economía del país. Ubicado en la circunvalación norte de esta ciudad, el enclave está compuesto por 7.680 paneles solares de 325 watts que permitirán generar en un día hasta 10 megawatts en el horario de mayor intensidad del sol. Bueno, este parque al incorporarse al sistema electrónico nacional aumenta la capacidad de generación de la provincia en 2,5 megawatts. O sea que el total de la provincia por concepto de generación de energía solar sería 12.2 megawatts, 12.200 kilowatts. Por cada megawatts que se genera se ahorra 0.26 toneladas de petróleo. En estos momentos se realizan los ajustes técnicos finales que permitirán mantener la conexión con el parque aledaño y obtener la certificación necesaria para su entrada en operaciones que permitirá ahorrar 85 toneladas de combustible mensualmente. Además de los dos parques fotovoltaicos de la ciudad de Camagüey, existen otras instalaciones de este tipo en los municipios de Guaymaro, Minas y Sierra de Cubitas, que benefician a poblaciones rurales y a polos agrícolas y ganaderos. Esta inversión, valorada en más de 6 millones de pesos y equipada con tecnología china, también permitirá reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y otros gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Alex López Almaguer, Televisión Camagüey.